¿Viste en la revista esta, Segunda Mano, que pone los avisos por gratis? Sí, así que todo gratis. Sí. Ponemos. Señora Graciada busca compañero de tango para conmigo. No. Le doy un poco y hace no la atención. ¿A gusto creerse lo que yo pensaba? No, sí, definitivamente. ¿Por qué? Pero vos querés que el tinto te arrasca todo lo bueno, si tenías aquí y arrepiento para dentro. Pero no, Tana, ya no pensé esto. ¿Cómo voy a hacer esto? No. ¿Cómo la que me quería? Ah, no, te amás oído. Te amás oído.